Un diplomado de gastronomía general, pero basado en la gastronomía dominicana. Hemos tratado de sacar lo que se llama el sofrito dominicano, los productos dominicanos. A la hora de salir fuera promocionando la República Dominicana como una marca país, hablemos del mismo idioma. La aceptación de los participantes ha sido muy interesante. Realmente están llenos de humildad, con un deseo inmenso por aprender cosas que de hecho ellos saben. Es decir, que por mejorar técnicas o ver cómo serían las técnicas universales aplicadas. Ha sido sumamente interesante, cada quien ha aportado, ellos han sido muy humildes. En el momento lo que estamos es afinando en un conjunto la técnica que debe ser universal o que debe ser general en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.